Te compran porque te vendes, te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo hay otras cosas. Te sales porque te quieres, te quieres tu mente en forma, te eliges porque hay camino, te digo hay otras cosas. La venta ya cayó, solo quedó la alegría, la venta ya cayó, siempre va dando emoción. La venta ya cayó, ha vivido con fantasía, la venta ya cayó, serás como quería. Te rezas porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias. Te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca. La venta ya cayó, solo quedó la alegría, la venta ya cayó, siempre va dando emoción. La venta ya cayó, solo quedó la alegría, la venta ya cayó, serás como quería. Lo que eres, 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 lo que eres. La venta ya cayó, solo quedó la alegría La venta ya cayó, siempre para nuevos días La venta ya cayó, avivando fantasía La venta ya cayó, y serás como quería La venta ya cayó, y serás como quería